Reiterada en eventos internacionales acá, la gran diferencia es ahora ver también a las madres de los chicos. También decorado en las tribunas de este estadio, que quiere servir como plataforma para... ...y vamos a iluminar todos juntos la salida de los jugadores al terreno. Esos partidos han quedado ya en el mapa. Lisboa, el de aquel minuto, el mismo desde 1982 cuando se juega la Supercopa. Hasta la música los acompañe en un ambiente poco habitual, muy amigable. Algunos vacíos en la tribuna mientras arranca el partido, ya veremos en el desarrollo del mismo. Si es que una decisión quizás más polémica del primer partido, luego dos goles anulados al Barcelona en la segunda semifinal. Para el Atlético de Madrid, solo un cambio con 36 años, economista, árbitro también ya de una Supercopa, el partido de vuelta del Sudamundo Occidental. Vemos la formación con la que salta al campo el Real Madrid, repite aquello que puso enfrente al Valencia. Las lesiones de Hazard. ¡Nos ponemos las pilas! Comienza ya la final de la Supercopa. Para Morata, viene Morata, la ley del ex se cumpliraba hasta el fondo, se le escapó la pelota. Llega John Félix antes Carvajal. Toni Kroos, Carvajal, le estaba pidiendo a Isco de primera, mira que se animaba. José, el brasileño, avanza Valverde, pasa de dos, la pelota entre las piernas de Renan Lodi. Buen traslado para Mendy, ese es Isco, le está pidiendo a Modric, chocaba el balón en toma, sigue ahí. Cerca de Casemiro, que el otro día. Ahí está Casemiro de sur, dobla. Qué buena asociación entre Carvajal y Valverde, justamente. Y a lo que me refería, ya verás ahora cuando el Real Madrid no tenga la pelota, Modric en el partido se iba. Y ahora, vamos a ver. Ojo con la pelota que llegaba Valverde, se le escapó a Isco. Ante los colchoneros había espacio y lo hubo para Joao Félix, sigue habiendo, no puede aprovecharlo. Para los que no saben. Y se le cruzó en línea ahí, además. Ese era el mapa de calor al Choc. Acaba pasar Carvajal, este Modric, balón que llega el arco, bla. Mira que tuvo que extender los brazos para no abrazar a la pelota. ¡Ay, cuidado de encontrarse a Valverde! Se quito el camino a Renan, lo dice a Ulce, cruza el córner, el primero del partido, todo arranca en un cruce. Y recorre hacia el costado, el Real Madrid también lo van a encontrar. Le va a colar Correa y se le va a colar Tripier. Y, uy, a ver esta falta de Morata. Que era una de las interrogantes que... Pelota por abajo, Ramos se equivocó, la tiene Joao Félix, el primero, ¡afuera! ¡Afuera la mandó Joao Félix! ¡Asustó el chico! ¡Ramos y un regalo! ¡Que no pudo aprovechar el Golden Boy! Y esas oportunidades son consigna de cerrarse, de estar mucho más juntito de Casemiro. Y Valverde, en cambio, tiene la consigna de ir a hacer la primera presión en la salida del Atleti. Antes de él, los 30 anteriores. ¡Oh, con eso! ¡Viene ahora Morata! ¡Salió! ¡Cortuá! ¡Cayó Morata al piso! ¡Ay, saquear! ¡Codice el árbitro! ¡Yo pito los partidos! ¡Se está diciendo el central! Martín desde el banco del Atleti, ¿qué se ve? Para después ir a presionarlo arriba. ¿Cuántos metros le había dejado Mendoza? ¡Tripier que mandó este 7 a Félix! Descargó con Renal, le estaba pidiendo Correa por dentro, llegó hasta el fondo, Correa en la diagonal. Choque se toma por dentro, va a ir vertical, el traslado a Morata se va a animar desde ahí, le pegó. Primero el arco de un mejor Atleti en 20 minutos. Y para Sorda le daban el toque, también no pudo Saúl. Le quedaba largo, hubo disparo y parece de viva. Y ahí corre en el primero para el Atleti. Aprovecha el nuevo Morata, la marca de Kroos, la devolución a Correa Ángel que pasa de Valverde. Félix ahora sí llega a marcarlo a Ramos, no lo tapó. Valverde de nuevo, pegaba la pelota en Saúl, este equipo lo está. Primer tiro de esquina para el Atleti, llegaba por arriba Felipe, sigue el balón para Antibu. Hacia sombra Saúl, centro de Casemiro. Aguanta, toque que va hacia Dani Carvajal, su centro es pasado. Problema de la semifinal. Ojo con Morata, Ramos, como falta de Morata. Pero de nuevo... Isco, le están pidiendo a Jovic, el balón iba para él, pegó en tripierre. La salida en corto puede ser con Correa. Perotazo de Casemiro. Desde atrás Felipe, ojo que se llevó la mano al bolsillo. El árbitro, y eso no que iba a decirte que le iba a sacar la pelota. Paízco por segundo palo, el centro que fue, allá para buscarlo a Jovic. El Spider-Man con Carvajal, por abajo, Luka Modric, desde arriba la pelota. No, no pudo. Otra vez Isco. Mira hasta donde se mandó Ramos, el balón que va a la área. Pasi. Bueno, la entrega de Jovic se mandó Mendy. La tiene Tomás. Va a tirar. Balón al primer, para Isco. Isco que mandó una pelota al post. El centro de Mendy, fácil para Tomás. Ahora Carvajal, le está pidiendo a Federico de nuevo. Ahí viene Pajarito, lo sacó Jiménez. Otra vez Renault, le está moviendo la pelota de un lado a otro. Va Carvajal, la marca Jovic. Félix. Tiro de aquí. Por allá, Isco. Lo perseguirán a Elba, el balón por dentro. Con Carvajal, va en el correo de autos. En las proximerías de una instalación. Mirala que le acaba de hacer a Trippier, que pone el cuerpo ahora. Sigue Mendy, arco. Blanca esa pelota iba afuera igual. Pero ahora sumándole una. Valverde. Casemiro. Detrás, Jovic no pudo en la volea. Saúl de Chile, ahora Morata. ¡Ah! Llegó hasta Courtois. Valverde, Casemiro. La pelota la sacó Jiménez en un Twitter Live. Viene el cobre de Toni Kroos. Ahí está, frentazo arriba. Casemiro. Real Madrid, siempre que ha tenido a Zidane como técnico, ha sabido... Si persiste el empate y prórroga. Si tras dos tiempos de 15 minutos, no hay ganador aún. Ha abierto el córner. Modric. Pasean la pelota. Llegará hasta Mendy. Con Casemiro ahora sobre el costado derecho. A él le tocará levantarse. Entonces, que no pudo, además. Por ahí es bien la final de la Supercopa de España. En este nuevo formato. Final Four. Estar ahí con ellos. Pero no, ahora está en el Inter, el ex central. Del Atlético. De septiembre. Vigésimo inglés en jugar en la liga. Su compañero. Se manda Jovic al frente. Se mandó Lujita. Está Jovic desde abajo. Jiménez. Ay, córner. Se había mandado Jovic. Solo se fue. Dos cosas. Jovic sale de la marca de Toni Kroos. La primera y la mejor que ha hecho en Arabia Saudita. Y... El menor. El cobro de tiro de esquina. Cerro. No sé. Llegaba Oblak. Se pasó llevando a Josema Jiménez también en el intento. De Luka Jovic desde que llegó al Madrid. De Luka a Luka. De nuevo el Real Madrid haciendo daño en conducción. Antes fue Casemiro. Ahora fue Modric. Habilitó a Luka Jovic. Y ese es el Jovic que vimos el año pasado. Se va metiendo el Uruguayo ahora. Balón cayó para Jovic. Que gana confianza. La pelota que llega. Paso que de balón en estos 7 minutos que en los 45 iniciales. Ojo. Llegaba Casemiro ahora. Salgó la pelota de Luka Modric. Ahora Jovic. Falta Federico Valverde. Mira cómo llegan todos. 36 minutos. Buenos. Regulares. Héctor Herrera. Cross. Le va a pegar Modric. Desde ahí lo llegó a tapar muy bien. Saúl. Disparo de Lujita. Fuera. Saludamos hasta Guatemala. La Miquel. Pico ahora. Trippier. Pico la pelota. Pero corto. Le quedó a Isco Ramos. La pelota y lo levantó para buscarlo a Mendy. Al área va llegando Jovic. Lo ha sacado a Felipe. Cuando se viene Rodrigo. Tiraba el caño ante Tomás. Esto va a cambiar. Se pueda generar algún espacio entre líneas. Isco. Pero en Rodrigo que ha entrado al campo después de haber cumplido el jueves 18 años. Sí señor. El 9 de enero. Ángel Correa. Felito Correa justo cuando se acababa de culminar su traspaso. Tomás por el costado izquierdo. Hay una oportunidad para Renan. Prolongó la pelota de pecho. Llegó para meter centro. Pero se despoja. Desintención Carvajal. Sacó Renan. No había nadie. Llegó Joe Félix. Y chocó con el cuerpo de Valverde. Rodrigo enganchó. Rodrigo le puede pegar de puntito. El juego que va para Jovic. Valverde primer palo. El centro está Valverde. ¡Uh! Valverde. Pajarito salió volando la pelota. No sé qué pasó. Pasó que se intercambiaron los papeles en el momento menos oportuno. El que tendría que haber centrado tendría que haber sido Valverde. Y el del remate tendría que haber sido yo. Fuera viene Renan Lodi. Viene Vintolo. Para fuera. Para Renan. Le pegó arriba. La pelota. Van asomando. Se temeró. Saúl Renan. Carvajal anticipaba. Incomodando. La llegada por arriba del brasileño. No puede. Porque Carvajal le cierra el camino. Ahora lo encontró. Va por dentro de nuevo. La pelota es parada. Entonces el Atlético está teniendo buena imagen. ¡Eh! 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 Trippier rebotaba en correr. Rodrigo. Parecía adelantado el Serbio. Entre cuatro quiere pasar Rodrigo. La pelota. Otra vez Fede Valverde. Carvajal con el centro. ¡Oh! ¡Ah! Para la mano. Picaba la pelota Trippier. Mira Morata como le ganó. Ahí está Morata. ¡Le pegó! ¡Tapadón de Courtois! ¡Qué fácil le ganaron de Ramos! ¡Morata! Y luego Courtois para tapar la más cercana del partido. Ale. Mal cobro de Trippier. Frentazo. Solo llegaba Jiménez. El balón que se ha escapado. Ante la sanción. O que el disparo de Mendy afuera. Que impidió que el Atlético de Madrid fichase jugadores. Un par de ventanas de traspaso atrás. Llega de Morata. Puede ser. Viene Vitolo. Cierra Ramos. ¡Vitolo! ¡Tapó Courtois! ¿Cómo ha sacado el rebate de Zurda Vitolo? Ante la marca de Sergio Ramos. Hay córner. Y todo se creó. El centro fue de Modric. Fue pasado. Mira cuánto se elevó Mariano. Tomas el cobro. ¡Oh! La pelota que pasó. Se fue de largo. Mira la molesta. La ha sacado de pie en Courtois. Acrobático Morata. Vinicio Modric. El rechazo frontal. Mariano le quedó. Le quedó. Está Oblak. Oblak. Y gantesco. Colosal. Se viene Morata. La carrera de la Supercopa. Esta Morata lo bajaron. Valverde se tiene que ir. Lo ha bajado. Se va a ir Valverde en roja. Y tiro libre para la Leti. Salvador Federico Valverde. Era la Supercopa para la Leti. Se escapaba Morata. Y ahora seguro. Inglaterra. Así de tiro libre ante Croacia. Mira el centro. Lo ha sacado en la línea. Curto en la línea. Viene Dani Carvajal. ¡Está! Zurdo Saúl. Ahí está. Ahí viene Rodrigo. Mira Tomas parte. Y le pegó la tapa. Bien está. El inglés para mantener con vida la Leti. ¡Bolazo! Ahí está Ramos. La paradilla. ¡Oh! El Real Madrid se queda con la Supercopa en Arabia. Se abrazan con Ramos. Se abrazan también con Courtois. El Real Madrid.